Muy bien, avisen cuando estén listos. Ah, tu asombroso y amable amigo torbellino Martin. ¡Claro! Está ayudándome en mi investigación. ¿Dónde entro? ¡Claro! Está ayudándome en mi investigación. ¡Claro! Está ayudándome en mi investiga... ¡No me sale! Está ayudándome en mi investigación. Mi investigación. Mi investigación. ¡Claro! Está ayudándome en mi investigación. ¡Gracias, torbellino! Ahora puedo marcar todos estos peces para la ciencia. No tengo idea de cómo es que lo hagan. Ok. Para... Asco. Oye, sí. No tengo idea. Ok. Después de torbellino. Ahora puedo marcar todos estos peces para la ciencia. No tengo idea de cómo es que lo hace. Este... Este, este, este. Ok. Después de ciencia. Si es que puedes. Este, 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 este Gracias.